Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. El Quinter María Montessori retomó las clases este jueves con el nombramiento de una nueva directora. Ligia Guzmán García estará al frente del centro, sin embargo el Minet no da una resolución definitiva sobre el futuro del preescolar. El destacado teatrista José Daniel Pepe Prego falleció hoy en el Hospital Militar. El dramaturgo era originario de Granada y fue distinguido en el año 2008 con la Orden Independencia Cultural Rubén Darío. En internacionales, Estados Unidos desestimó la acusación de Venezuela de una invasión militar. El representante de ese país ante la OEA reiteró su disposición de entablar un diálogo con Caracas en un marco de respeto mutuo. En deportes, la final del Mundial de Qatar 2022 se jugará el 18 de diciembre, Día Nacional de ese país. El torneo durará en principio 28 días, cuatro menos que en otras ediciones según la fórmula aprobada por el Comité Ejecutivo de la FIFA. Y en fama Hugh Jackman cancela su actuación en Estambul por una hemorragia en sus cuerdas bucales. El actor se disculpó con sus seguidores y les prometió volver para proseguir con el espectáculo. Para ampliar estas y otras noticias visite el nuevo diario punto com punto ni y nuestras redes sociales.